Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? A nada tengo miedo, a nadie de temer, Señor, si me protegen tu amor y tu poder, me llevas de la mano, me ofreces todo bien, Señor, tú me levantas y vuelvo a caer. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar hoy dignamente esta Eucaristía, y dámosle al Señor nuestro dolor de pecado, todo el arrepentimiento por separarnos de Él. Digamos juntos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Celebramos hoy en la iglesia, la vida y la entrega de los mártires San Andrés V, Egon Presbítero, San Pablo Son Hassan, y compañeros mártires, que en los años de 1836, 39 y 46, 66, más de 103 hombres y mujeres, han entregado la vida allí en Corea, y ha sido como el inicio de toda esta iglesia, que está en aquel país, que esta sangre de mártires, que es semilla de nuevos cristianos, pues sigan floreciendo en vocaciones santas para la iglesia. Oremos. Dios nuestro, Creador y Salvador de todas las naciones, que maravillosamente escogiste para ti un pueblo en la tierra de Corea, llamándolo a la fe católica, y lo hiciste crecer por medio del glorioso martirio de los santos Andrés, Pablo y sus compañeros. Dios, concédenos por su intercesión, que a ejemplo suyo perseveremos fieles a tus mandamientos hasta el día de nuestra muerte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos, abrir el corazón y abrir el oído a la proclamación de la palabra de Dios en este día. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, aunque espero estar pronto contigo, te escribo estas cosas por si tardo, para que sepas cómo conviene conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. En verdad es grande el misterio de la piedad, el cual fue manifestado en la carne, justificado en el espíritu, mostrado a los ángeles, proclamado en las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos, grandes son las obras del Señor. Grandes son las obras del Señor. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Grandes son las obras del Señor. Esplendor y belleza son su obra, su justicia dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente. Grandes son las obras del Señor. Él da alimento a los que le temen, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. Grandes son las obras del Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo el Señor, ¿a quién, pues, compararé los hombres de esta generación? ¿A quiénes son semejantes? Se asemejan a unos niños sentados en la plaza que gritan a otros aquello de, hemos tocado la flauta y no han bailado. Hemos entonado lamentaciones y no han llorado. Porque vino Juan, el bautista, que ni come pan ni bebe vino y dicen, tiene un demonio. Vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen, miren qué hombre más comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Sin embargo, todos los hijos de la sabiduría le han dado la razón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta palabra de hoy nos pone ante, yo les diría, bueno, diría, ante las excusas, los pretextos, que todos los hombres en los distintos momentos de nuestra historia le ponemos a Dios o le hemos puesto a Dios o le seguimos colocando a Él. Y esto está basado hoy en una palabra de Jesús a su generación, que se puede seguir dando y de hecho se sigue dando porque Dios se presenta en su amor y su misericordia de muchas formas y nada nos sirve. Y lo digo porque precisamente Él, hablando de su generación, puso una comparación. Y el tema era como si unos niños jugaran, unos niños más grandecitos. Y unos estaban jugando al baile y entonces diciéndole a los otros, bailen pues con nosotros, estamos felices, juguemos al baile, respondan al baile y no bailar. Y por el otro lado a los otros les dijo, bueno, juguemos entonces a como algo fúnebre, algo triste y respondan a este tipo de juego. Y tampoco respondieron. Y esto lo toma Jesús para mostrar que Dios habló a través del precursor, Juan el Bautista, con un estilo duro, radical, de austeridad, de un llamado a la conversión. Y decían que estaba como loco, tiene un demonio. Y vino Jesús, el Salvador, que se acercó a los pecadores, que comió con ellos, que fue cercano, que vino a rescatar a los hijos de Dios del pecado y meterse con ellos, no para abajarse en el pecado, sino para sacar al hombre y la mujer del pecado. Es decir, se hizo más cercano. Y también no sirvió porque dijeron, si de Juan dijeron que tenía un demonio, de Juan decían, de Jesús decían que era como un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Y esto lo decían, lógicamente, los que no creían en Jesús y no querían creer ninguna manifestación de la preparación de la venida del Hijo de Dios, ni en el precursor, ni en el Redentor. Entonces, esa es como esa generación caprichosa que nada le sirve y nada le sirvió. Y Jesús los llamó, les habló el corazón, hizo gestos, signos y milagros, así él no los hiciera por hacerlos, sino porque eran parte de la liberación integral que traía del ser humano, no era por hacer un show. Y se acercó a todos y vino para salvarlos desde lo más profundo y se convirtió en Mateo publicano y se convirtió en Saqueo y Magdalena le sacó siete espíritus, dice el Evangelio de Lucas, y a otros muchos los sacó de situaciones muy duras y estos otros se quedaron criticándolo, pero no dieron un paso para convertirse. Y Juan, que era una austeridad radical y tampoco quisieron creerle. Entonces, nada le sirvió. Y ojo con esto, no es que Jesús no hubiera tenido la vida como Juan el Bautista, Jesús hacía mucha penitencia y Jesús era de oración completa con el Padre y hizo sacrificios y estuvo 40 días en ayuno también. Pero Jesús lo muestra aquí es las formas como Dios se les manifestó, nada le sirvió, nada. Ayer escuchábamos toda esa resurrección del hijo de la viuda de Naim y la gente quedaba admirada como un gran profeta surgido entre nosotros. O sea, la gente sencilla, lo reconocía, el Señor, un profeta, es que nadie. Recordando algo como lo de Elías que había resucitado al hijo de la viuda de Zarepta, pero no con un poder que le dio Dios. Ahora era Dios en persona con su poder resucitándolo y la gente se admiraba, pero es que estos que deberían reconocerlo, los dirigentes, los principales, ni malo, palo porque boga, palo porque no boga. Bueno porque sí, bueno porque no, y es decir, no querían. Esto me hace recordar algo que ya he comentado de una parienta mía que ya entrada muy enfermita y cansada pues las hijas trataban como de atenderla muy bien y entonces le decía fulana de tal, tráigame un huevo y venían y le traían el huevito bien preparado y dicen, no, no, un huevo es muy poquito, tráigame dos y volvían ya con el segundo huevito y cuando ella lo miraba a la señora dice, ah, un huevo es muy poquito y dos son muchos, no quiero nada. Así parecemos nosotros como tal vez si nos dejamos llevar de esta generación de Jesús se puede repetir eso de pues no nos sirve ningún llamado de Dios y uno sigue como en las mismas y eso pasa con el mundo de Dios de hoy es, vean esa iglesia no sé qué, vean esos curas no sé qué y entonces todo es un pretexto, todo es pretexto. Eso no quiere decir que la iglesia tenga que mirar sus fallos, sus hierros y en los que son partícipes de la vida de la iglesia y ojo con esto, no solo los sacerdotes sino los leicos, todos somos iglesia y entonces cada quien tiene una responsabilidad pero uno no puede estar negándose al encuentro con Dios y cerrándose al reino de Dios por pretextos y excusas y excusas. Entonces hoy la palabra a usted y a mí nos lleva a mirar qué y cuáles y cuántas son las excusas y los pretextos que le seguimos dando a Dios porque podemos tener caprichos en el corazón como estos que narra Jesús aquí y no queremos reconocerlo. Pero termina diciendo el texto, en cambio sin embargo los hijos de la sabiduría le han dado la razón, es decir, los que sí han conocido a Jesús, los que vieron a aquel como un grande profeta, como el hijo de Dios verdadero, como lo dijo San Pedro, tú eres el hijo de Dios, el Mesías, esos sencillos son los que le han dado la razón, los hijos de la sabiduría, los que han tenido una ambición que fue más allá y no se quedó en las excusas y en los pretextos, son los que lograron conocer y amar a Jesús y en ellos la vida de los santos y en ellos los que hoy en día son los sencillos y los humildes en los cuales puede entrar la palabra de Dios que va más allá de los obstáculos que nosotros le ponemos. Hoy podemos ver todos estos hijos que le han dado la razón, vemos unos hijos en Corea, un sacerdote, Andrés Kim, Taegon, San Pablo Chong, Mart y compañeros que en una cultura muy difícil llevaron el Evangelio y con obstáculos todos los que quiera y sembraron a punta de entregar la vida a la presencia de Dios allí en esta nación. Y como hoy San Pablo sigue invitando a ver que que disponer el corazón y ser de estos hijos de la sabiduría es vivir como conviene en la casa de Dios, en la iglesia que es la iglesia, es la asamblea de los creyentes, allí donde se convoca a Dios, donde se celebra la Eucaristía que es la presencia más grande de Jesús, allí como vivir en esta casa de Dios que es la iglesia del Dios vivo, dice columna y fundamento de la verdad y como en Jesús, en Jesús se nos ha manifestado todo el fundamento, el misterio de la piedad que el cual fue manifestado en la carne. Dios se ha compadecido tanto que ha tomado la carne humana y los espíritus, los angélicos lo han alabado, lo han glorificado, lo han mostrado a las naciones y el mundo ha creído y viene creyendo y a pesar de los obstáculos se seguirá proclamando esta presencia de Dios para el honor y la gloria del Dios uno y trino. Dejemos los obstáculos, dejemos los pretextos y las excusas y creamos como hijos de la sabiduría. Los invito para que abramos el corazón, presentemos todo lo que hay en nuestra vida, todas las súplicas que hay allí en el corazón, toda la toda la presencia de nuestra vida, de nuestro Dios y Señor y que podamos en este día decirle escucha Señor y ten piedad. Repitan ahí en el corazón, escucha Señor y ten piedad. Dios misericordioso asegura nuestros pasos en el camino de la verdadera santidad y haz que busquemos siempre cuanto hay de verdadero, noble y justo. Digamos juntos, escucha Señor y ten piedad. No nos abandones para siempre por amor de tu nombre no olvides tu alianza con nosotros. Digamos juntos, escucha Señor y ten piedad. Con alma contrita y espíritu humillado te hacemos aceptos porque no hay confusión para los que en ti confían. Digamos juntos, escucha Señor y ten piedad. Tú que has querido que participáramos en la misión profética de Cristo haz que proclamemos ante el mundo tus maravillas. Escucha Señor y ten piedad. Tú que eres el dueño de la vida te presentamos a todos nuestros hermanos que sufren, que están contigo en el camino de la cruz, en la enfermedad, la recuperación de la peteñita, la fuerza, la gracia, la presencia para ella, Damaso Redondo Manjarres, Luis Gonzalo Gómez Jaramillo, Janine Bach, María Rubiris Grisales, Pablo Vigil, Emilio Peñaranda, todos nuestros hermanos que están en procesos de quimioterapia, los niños también. Presentamos todos los que están en las UCI y unidades de cuidados intensivos y cuidados intermedios. Digamos juntos, escucha Señor y ten piedad. Te presentamos la iniciación cristiana que fuera Colombia o Latinoamérica, las casas de niños, esta nueva generación de creyentes para que con toda una evangelización nueva y un ardor de la entrega y la misión que hace la iglesia, esta generación pueda convertirse y amarte sin ningún tipo de excusas. Digamos juntos, escucha Señor y ten piedad. Y ahora usted ahí en su casa abriendo el corazón a Dios, presente aquello que hay en el fondo de cada alma, de su familia en acción de gracias, en petición, en un momento de silencio. Digamos unos por otros, escucha Señor y ten piedad. Padre celestial, todas estas súplicas te las hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. vamos a presentar los dones del pan y de vino. entre tus manos está mi vida Señor entre tus manos pongo mi existir hay que morir para vivir entre tus manos si el grano si el grano de trigo no muere si no muere solo quedará pero si muere en abundancia en abundancia en abundancia dará un fruto eterno que no morirá hay que morir para vivir entre tus manos entre tus manos confío mi ser oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Dios todopoderoso mira con benevolencia las ofrendas de tu pueblo y concédenos por la intercesión de los santos mártires convertirnos en sacrificio agradable a ti para la salvación de todo el mundo por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno porque la sangre de los gloriosos mártires Andrés Quinta Egon Pablo Chong y compañeros mártires derramada como la de Cristo para confesar tu nombre manifiesta las maravillas de tu poder por el cual conviertes la fragilidad en fortaleza y al hombre débil lo fortaleces para ser testigo tuyo por Jesucristo Señor nuestro por eso como los ángeles te cantan en el cielo así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar santo 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 es el Señor oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor santo santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía aclamemos el misterio de la redención cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz anunciamos tu muerte señor hasta que vuelvas hasta que vuelvas así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles los mártires san andrés quinta aegon san pablo son compañeros mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el papa francisco a nuestro obispo rigoberto al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia este ejército orante reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos con todo el corazón presente en sus familiares aquellos que han escrito en el chat están de aniversario los familiares difuntos en su tercer nacimiento hermano que mejía tonio josé maria pureza aldemar lucema fraín barahona jorge pieto nely trujillo monica andrea salazar molina los difuntos de la familia huitrago garcía los difuntos de todas las familias del ejército orante y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por cristo señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén 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 el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo amén 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 líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo porque tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu pueden darse fraternalmente el saludo de la paz aquí está el rey de la paz la paz del Señor esté con cada uno de ustedes aquí está Cristo nuestro Dios y Señor que ha venido a darnos la vida a quedarse como alimento y alimento para nutrirnos todo nuestro ser Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es jesucristo el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de cristo guarden mi alma para la vida eterna amén amén los invito para aquí en su casa así en el corazón que es la gran casa donde Dios debe entrar tengamos esta plena comunión espiritual digámosle, yo sé Jesús mío que tú estás verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma ahora que te he recibido me abrazo y me uno todo a ti jamás permitas que me separe de ti alma de Cristo santifícame cuerpo de Cristo sálvame sangre de Cristo embriágame agua del costado de Cristo lávame pasión de Cristo confórtame oh mi buen Jesús óyeme dentro de tus llagas escóndeme jamás permitas que me separe de ti del enemigo malo defiéndeme a la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos y ángeles te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos amén a quien me reconozca delante de los hombres yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos oremos alimentados con el pan de los fuertes en la celebración de los santos mártires te pedimos humildemente Señor que unidos firmemente a Cristo trabajemos en la iglesia por la salvación de todos por Jesucristo nuestro Señor quitémos las excusas y los pretextos del corazón quitémos los caprichos que está también en nuestra generación para que Dios pueda entrar y reinar y seamos hijos de la sabiduría que le dan la razón a Dios el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre podemos seguir en paz demos gracias a Dios gracias 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 por tu presencia tú nos llevas a Jesús gracias 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 madre por tu silencio tú estimulas nuestra fe feliz día para todos gracias